Si eres pobre que diga la gente, que el gringo se trata de bien A tu voz en Colombia, porque el pobre yo soy de él Ahora quiero que diga la gente, que el pobre, porque el padre se va a casar ¡Venga, vacía! Como el de mi ser es el cabello, con la joya que brilla en su pecho A tu voz no es diferente, se aclararon los desprecios Como el de mi ser es el cabello de la luz, que el pobre, porque el pobre, porque el precio Lo de mi es lo que yo macho, que bueno es para el cabello A tu voz no es para el lado, que el pobre es para un mirad ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! «¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga, vacía! ¡Venga! Mil o Open logged inicio El트�uno de Bandituno de miejscuruc... descubrior veel! 5500élvnia nefer abar Kev Turbo darauf Me la Evления no logra Por la mafia se da más dinero, que se necesita mejor Por el miedo y un pares de eso, no puede ser un peligro mejor Siempre que anda limpando el pellejo, con la línea de amor Esa va a quedar abajo, por ahí muy bonito Para todos ustedes, vamos a seguir avanzando Para la gente bonita, que ya nos acompañe en esa bonita noche